Hola amigos de Gluck, yo soy Arturo Aguilar. Ha iniciado de alguna manera la temporada de premios cinematográficos en Estados Unidos. Un fenómeno que es acompañado en todo el mundo por todos aquellos a quienes les gusta el cine y las películas. Y pues bueno, rápidamente comentar qué es lo que ha sucedido en la última semana, semana y media y qué significa para esta carrera rumbo al Oscar. Entendiendo que al final se trata de esta votación entre cerca de 8500 miembros que son los actuales miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos en Hollywood. En este caso ya se dieron a conocer por una parte los nominados a los Globos de Oro, una entrega hecha por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Esto es los corresponsales o gente que está ubicada, que vive en Los Ángeles o en la parte del sur de California y que trabaja como corresponsal o como colaborador en diferentes medios extranjeros. Pues bueno, este grupo de noventa y tantas personas cada año elige a su grupo de nominados. Sabemos y siempre se ha señalado que tiene un perfil muy particular porque no están exentos de una gran serie de polémicas y señalamientos alrededor de funcionar más como una agencia de relaciones públicas y conexión que tiene salida a través de medios y que han recibido favores o que algunos de los miembros inventan entrevistas, etc. Pues bueno, más allá de eso, es un hecho que forma parte de la cadena de premiaciones importantes o destacadas a inicios de cada año. En este caso los Golden Globes ya dieron a conocer a sus nominados. Por el otro lado, en equilibrio o balance aparece también la premiación de los críticos, los Critics Choice Awards, que reconocieron a Roma como mejor película, a Alfonso Guarón como mejor director. Pues bueno, ahí considerar el asunto de que ninguno de estos dos grupos, ninguno de los miembros de estos dos grupos pertenecen a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que significa que ninguno de ellos vota directamente en los Oscars. Se trata de grupos distintos, separados, pero lo importante, la razón que hay para que sean considerados y para que se tomen como un termómetro o un referente a la hora de empezar a hablar de Oscar, es que ponen ciertas películas en la conversación y en los temas. Al tratarse tanto de críticos y las listas que van publicando diferentes revistas o diferentes asociaciones de críticos o los nominados que dan a conocer la prensa extranjera y la salida natural que tiene a través de distintos medios por el perfil de los Globos de Oro, pues permite que estas películas empiecen a construir una conversación alrededor de ellas, las ponen en el mapa, las ponen en la opinión pública. Y pues bueno, de eso se trata en este inicio, el que los distintos cuerpos de votantes vayan viendo las reacciones que tienen estas películas a nivel tanto de industria, entre los distintos gremios, entre los directores o los fotógrafos o los especialistas de cada una de las áreas o ramas de la academia. Pues bueno, se empieza a crear esta conversación y ahí tenemos esos dos polos de alguna manera entre la prensa que funciona más como relaciones públicas, como fans profesionales de alguna manera y los críticos que tratan de defender, digamos de alguna manera, una postura o aquellas películas que tienen una intención que va más allá de lo evidentemente comercial y que de repente por la falta de un éxito masivo o económico en taquilla no son tan consideradas. Pues bueno, encontrar ese punto medio entre estas dos propuestas y se dan a conocer también los nominados a los Screen Actors Awards, que esto es el sindicato de actores de los Estados Unidos. Hay interesantes porque este grupo sí vota en los premios Oscar y no solo que vota, sino que es el grupo más numeroso de miembros de la academia. Tienen un porcentaje arriba del 50% de los miembros de la academia son actores o son pertenecientes al área de actuación, por lo tanto están en este sindicato, en los Screen Actors Guild, en el Screen Actors Guild. Entonces por ahí ese también funciona mucho como un termómetro claro de a qué películas este gremio numeroso le está poniendo atención y las está subiendo a la conversación y cómo habla con las otras nominaciones. Pues bueno, eso es lo que está pasando a grandes rasgos en estas primeras semanas de diciembre, ya empezando a construir la temporada de premios cinematográficos a lo largo de todo enero y por supuesto hasta llegar a finales de febrero con la entrega del Oscar y que les estaremos comentando aquí, por supuesto, en Gluck MX. Yo soy Arturo Aguilar, hasta pronto.